la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas hoy es viernes 22 de septiembre yo soy dapling garcía estoy lista para el fin de semana y para irme al concierto de pechmo pero primero te doy las noticias recuerda que todo con medida siempre con corona y vámonos a la información arrancamos el noticiero con la nota roja de nuestra famosísima 150 de extorsionaban con retén falso en autopista córdoba veracruz tres sujetos fueron detenidos por agentes ministeriales para ser sorprendidos en un retén falso instalado en la autopista córdoba veracruz los detenidos se hacía pasar por policías ministeriales y supuestamente extorsionaban a los conductores miren no más ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales y esperan el resultado de una audiencia inicial de acuerdo con el boletín emitido por la fiscalía general del estado se trata de benito n y ricardo n aguas con ellos quienes fueron detenidos en la noche de ayer por los agentes investigadores según las indagatorias los dos sujetos se hacían pasar por elementos ministeriales federales y extorsionaban a conductores de vehículos particulares y operadores de camiones de carga ambos circulaban ambas circulaban a bordo de un vehículo y fueron interceptados por los policías de córdoba quienes los trasladaron a la unidad integral de procuración de justicia donde rindieron su declaración preparatoria yo nada más le voy a decir una cosa están señalados bajo el delito de extorsión y usurpación de funciones y fueron puestos a disposición por un juez de control y ambos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva y le voy a decir una cosa estos son los primeros que dicen que el asunto de los retenes no es nada más de ahorita ni de acá ni de nada que le puedo decir nada más hay que cuidarse y siempre pedir identificación y fijarse las fechas y todo siguiendo con la información de la famosísima 150 de balca trailer en esta autopista en el en el tramo nogales maltrata dejando una persona gravemente herida y daños materiales para médicos de capuz trasladaron al operador a un hospital para su valoración mientras elementos de la guardia nacional división caminos se encargaron del rescate de la unidad miren nada más cómo quedó el accidente fue tempranita a las siete y media de la mañana del kilómetro 249 unos metros del puente de las sillas en nogales presuntamente fue provocar un accidente debido a que el operador viajaba a exceso la velocidad y perdió el control de la misma el tomar en la curva cercana al puente y volcó dejando salir el material que transportaba obviamente en las poblaciones cercanas y conductores se detuvieron y rapiñaron todo el contenido de la caja para médicos de caminos puentes federales tuvieron que rescatar al conductor el cual quedó prensado en la cabina por lo que una vez rescatado fue llevado al hospital para la evaluación médica y como siempre le digo no hay semana que no hagamos famosa a la 150 de cambiando de información la m podría intervenir en la detención de los cafetaleros el caso de ishuatlán del café familiares de estos cafetaleros detenidos en veracruz dieron a conocer que la comisión de derechos humanos de la organización de las naciones unidas podría intervenir en este caso donde se mantienen presos a la exalcaldesa de ishuatlán del café viridiana breton un abrazo para ella y el productor crisanto valiente en ese sentido indicaron que en coordinación con el centro de derechos humanos miguel agustín pro juárez se realizarán gestiones para que asista a ishuatlán del café dicha comisión y analicen el caso lo anterior con el objetivo de que se ha emitido un reporte sobre el abuso que se está cometiendo contra varias familias cafetaleras y así se realiza una recomendación al gobierno federal que encabeza mi cabecita algodón andrés manuel lópez obrador debido a que quit la web nomás se hace pato con esto y más información policíaca se incendia taller de muebles en la comunidad de aculcingo la madrugada este viernes un incendio dejó en cenizas un taller de muebles de la localidad de acatla lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio luego de que las llamas se amenazaron con propagarse a otras viviendas personal de protección civil no reportó personas lesionadas o daños materiales importantes qué tristeza la verdad estos hechos ocurrieron cerca de las 2 de la mañana cuando vecinos de esta localidad reportaron a las autoridades que en el interior de un taller de muebles de madera emanaba un intenso humo negro los vecinos avisaron a los cuerpos de emergencia que sofocaron el fuego y determinaron que fue provocado por un cortocircuito que alcanzó los solventes y la madera en ese taller protección civil de aculcingo no reportó personas lesionadas sólo daños materiales pero como sea es una pérdida muy grande para esta familia que se mantenía de los muebles y en la información amable del día zongolica realiza primer mercado de consumo solidario para promover la autosustentabilidad hay que ofrecer a meditar con esto el municipio de zongolica realiza el primer mercado de consumo solidario para la participación de varias comunidades de las altas montañas la secretaría de desarrollo agropecuario rural y pesca del estado de veracruz así como los subcoordinadores regionales en coordinación con el ayuntamiento de zongolica llevaron a cabo esta actividad que es esta actividad bueno pues resulta que es un trueque el alcalde de zongolica benito aguasatl agua dijo que es importante rescatar la seguridad alimentaria donde las comunidades indígenas y los ciudadanos no dependan del exterior para tener empleados oiga eso está muy bien qué significa si yo tengo unos rabanitos y tú tienes unos aguacatitos pues hacemos el intercambio y todo este rollo ojalá y estas acciones se promuevan en otros lugares y en otras colonias porque realmente es muy importante rápidamente las breves de la información la peleonera mañanera de este viernes AMLO anuncia que ya se encuentra con bodegas para resguardar todos los medicamentos del mundo mundial hay mi cabecita en algodón andrés manuel lópez obrador reitero que su gobierno ya compró todos los medicamentos hasta el 2024 uy que están por adquirir 10 mil metros cuadrados de dos grandes bodegas para almacenarnos explicó que estos inmuebles pues tendrán todo tipo de fármacos para que en caso de no encontrar en tu localidad o en la farmacia central pues obviamente podrás acudir a las bodegas y tarán qué bárbaro eh piensa en todo el cabecita quien dijo que reiteró su compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo ya mero somos suiza chavos como la ven yo nada más le voy a decir una cosa le va a salir más caro ir a la bodega que se lo vayan a traer y todo lo demás pero bueno como sea está bien cabecita vamos a creer y siguiendo con la información si va a manejar las cosas como la pandemia imagínese usted no puede ser posible AMLO destapa a Gatel para jefe de gobierno me retiro señores y señores el presidente cabecita de algodón reveló que el subsecretario de salud Hugo López Gatel ese que le gusta ir a Cipolite le informó sus intenciones de renunciar al cargo para buscar la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la ciudad de México el máximo tlatoani señaló que quien aspira a ser candidato de las próximas elecciones no puede tener un cargo de gobierno por eso se trata de un asunto moral y no un asunto legal pero yo le pregunto se imagina usted a López Gatel siendo jefe de gobierno no pues está canijo si se va a ir de vacaciones y luego lo van a agachar con otra y esto y el otro pero no sé qué opina usted déjeme ahí su comentario y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las nueve de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del fin de semana muchísimas gracias por acompañarnos gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirnos en nuestras redes sociales búscanos en youtube como diario el mundo tv yo soy Daflin García ya me voy les vuelvo a decir aunque no las topen como dijeran por ahí en las redes sociales no importa vamos a divertirnos es fin de semana recuerda que todo con medida siempre con corona y no lo olvides somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de David Jiménez MX streaming para redes sociales de David Jiménez MX